...de lavar. Por mí de acuerdo, mamá. La montaña llega al valle y las nubes al volar Son como almas que nos dejan con tanta paz Aunque te hagas mil preguntas Solo las responderás Cuando el río llegue al mar Tengan paciencia, hermanos, verán Que al final de nuestra vida La justicia se hará Como un niño cuando duerme En los brazos de mamá Y los dulces, dulces sueños que soñará Pero un día de repente Él sabrá lo que querrá Cuando el río llegue al mar Cuando el río llegue al invenso mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!